Halle el 2% del 6% de 35.000. Bien, primero colocamos el 2%, número 2. Porcentaje, el símbolo implica que vamos a colocar 100 debajo, siempre el 100. Del es multiplicación y ahora 6%, 6. Ahora el porcentaje, de nuevo, 100 abajo, D es multiplicación y ahora el 35.000. Ahora, como hay multiplicación, podemos simplificar arriba y abajo. Eliminamos los ceros del final, siempre ceros del final, 0 con 0, otro 0, otro 0, ahora este 0 con este 0. Ahora, por ejemplo, el 2 con el 10, mitad y mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. 5 con 35, tienen quinta, o sea, entre 5, acá 1 y acá entre 5, 7. Cuando debajo quedan 1, ya multiplicamos a ver arriba, 1 por 6, 6 y por 7, 42. Abajo, ¿quién quedó? 1 por 1, o sea, 42 de arriba dividido entre 1 es 42. Respuesta. Respuesta.